Venga, vamos a wildear con Groudon, antes de nada os voy a introducir un poco a Groudon para empezar Groudon es un Pokémon que tiene unos stats bastante decentes, podríamos decir que son malos, ¿no? Tiene base 100 de HP, 150 en ataque, 140 en defensa, un poquito, ¿no? Un poco bajo Bueno, después tiene 90 en defensa especial, 90 en speed, esto es como el golf, a la inversa Mucho mejor la defensa especial y la velocidad, pero que se note la ironía, chavales Y bueno, vamos a enseñar movimientos de Groudon que nos pueden interesar Como puede ser Precipice Blades, que aquí mismo lo tenemos, voy a hacer un control más Después también APRES de Swords Dance, que nos puede venir muy bien, sobre todo para las bajadas de ataque Ya sabéis que Intimidación es una habilidad muy popular en VVC, sobre todo por Pokémon Comisioneroa, Arlandorus, etc. Así que hay que tener en cuenta que a Groudon le puede fastidiar bastante cuando le bajan el ataque Después otro movimiento que viene muy guay es Hitcrash Y movimientos de tipo Roca, como puede ser Rockslide, también puede ser Stone Edge Son movimientos de cobertura que por lo general pueden ayudar bastante guay al Groudon También puedes ponerle un ataque de tipo dragón, en este formato no creo que sea lo más indicado Se llegó a utilizar en 2019 para ganar el campeonato del mundo, de hecho lo utilizó Naoto Poco más, Groudon también aprende sustitutos, Roar, aprende cosas guays Es un Pokémon, es bueno, realmente, lo único que pasa es que necesitáis un convenio con una óptica A partir de ahí avanzas pasos, avanzas pasos para salir del Sáhara En fin, puta vida para una vez que voy volando, seguro que me toca Marco Fiero en ronda 5 Suerte, Quique Son los stats de Dragonite, cierto, cierto ¿Por qué ya no casteáis vuestras partidas del Mundial en Victory Road? A ver, esta semana no se han dicho nada de castear, yo podría castear esta semana Eh, ¿qué pasa, Albuju? ¿Cómo estás, tío? Nada, la zobro Con Celestila he escuchado que va bien con cuerpo pesado y esas cosillas Va bien, va bien cuerpo pesado en Celestila porque está fat Al igual que Groudon está fat y con Hitcrash, pues pega duro ¿Qué pasa, Vox Cheda Lopez? ¿Cómo estás, tío? Mucha gracia de pasarte O sea, sin mi canal... No te entendí, tío, Kevit No, no te acabaste de explicar bien, bro ¿Qué Poké de tipo acero me recomendáis? Es que ya tengo... Eh... Zacian, tío, Zacian De hecho, si os fijáis, ahora que alguien pregunta lo de los tipo aceros El único realmente que encaja bien en equipos es Takataka O sea, por lo demás los Steel Types en este formato, pues... No son muy, muy, muy potentes O sea, tienes Skarmory que si te enfrentas a Poké Alex, pues... Puedes tener un índice muy alto de victoria ya que el compi se caga en los pantalones Eh... Pero por lo demás los Steel Types están nerfed, eh En este formato... Uh, cuidado Así que eso, realmente te diría a Takataka y si no, Zacian No hay mucho más Así que puedes llegar a utilizar ferro Cartana incluso Pero... Whatever Vale, eh... Lo que le vamos a poner si os si a este Groudon va a ser Peel Blades y Heat Crash Lo demás ya veremos Y el objeto también ya... Ya veremos Vale, eh... Groudon Sufre, eh... Sobre todo contra Grass Y, eh... Water Types Por lo tanto, significa que el matchup de... De Tornahore va a ser un matchup que vamos a tener que mirar al ojo Porque... Al dedito Por el hecho de que tiene, pues, eh... Sarina Ogre O, yo que sé Rilla Ogre en alguna composición Aunque se ve mucho más el Sarina Sobre todo la composición de Ogre es la que más tenemos que tener en cuenta Después Kalirex tampoco es que sea muy sencillo Un poco aunque nos ayuda bastante para parchear a Kalirex Puede ser Entei Entei ya se ha visto que se está utilizando mucho con Groudon Sobre todo Scarf Eh... Ya que tiene acceso Voy a enseñarlo No vamos a poner ya Entei directamente Pero voy a enseñarlo para que... Si alguien, pues, desconoce al completo Entei Eh... Entei tiene acceso a Crunch Por lo tanto, pues, puedo acabar Si ese... Hecho ese Scarf Directamente con ese... Con ese Kalirex Bueno Y si no es Scarf Si es Chaleco Asalto También le puedes matar El caso es que evitaría Si eres Scarf Pues que te pegue él También depende de... De las condiciones que esté en pista Puede ser que te hayan tirado a AC Wind Eh... Whatever Me enrollo más que las persianas Entei de por sí Ayuda bastante al... Al Groudon Sobre todo porque contra Zacian Estás muy bien Contra Kali También estás súper guay Eh... Contra Ogre Obviamente estás añadiendo otra habilidad a Agua Y... Y no ayuda Así que es cierto que te parchea, pues, los Grass Types Está guay Es algo que aprobamos, ¿no? Mmm... Riyabum, pues, no te va a hacer nada Eh... Es harina No te va a hacer demasiado tampoco Así que Por esa parte Se aprueba Creo que estamos todos contentos Pero Tienes que tener Una vez más Aún más en cuenta Al Kyogre Así que bueno Eh... Yo de entrada Voy a ver como... Como gestiono esto Porque no quiero empezar directamente Con Groudon Entei Y Cherrin Porque es la core Estándar Que... Que está ahora mismo Pues, en el formato Con Groudon Sí que es cierto que Que Torna Ogre Lo puedes conterear De... De varias formas Es decir No sé Le puedes hasta Poner No sé Un Jellicent Con... Con Mental Air Lo único que ahí, pues Necesitarías algo Contra... Contra Sarina Pero Jellicent, por ejemplo Es un bicho Que... Que Ogre No puede tocar De hecho Hay varios Pokémon Que no pueden tocar a Jellicent Es un Pokémon Que para el nicho Como tal Eh... Puede ser guay O sea, contra Ogre Va bien Jellicent Contra... Zazian va decente Contra quién más Contra Urshifu También va guay Es un poco muy curioso Pero bueno Eh... Podríamos mirar Por ejemplo Una ruta con TR y Jellicent Lo único que me parece Una ruta Bastante más compleja Que las otras ¿Qué tal Santi? Muy buenas tú Así que... Bueno Después de daros Un... Buen texto Buen texto Con... Definiciones Y cositas Subrayadas Para el examen De... De Biología Al fin y al cabo Hay que... Hay que aprobar la materia ¿Cómo... ¿Cómo enfocamos esto? ¿Cómo lo enfocamos? Vamos a enfocarlo El primer pick Podría ser... Debe ser un Zundu Puede ser decente Zundu Contra... Zundu puede ser Bastante guay Contra Torna... Contra Torna Ahora A ver Zundus Vamos a ver ¿Qué aprende? ¿Aprende Sunny Day? No, no aprende Sunny Day Aprende Roleplay Vale, eso es guay Eso es guay No, Electivire No, es bastante troll Eh... Eh... Voy a intentar Evitar Eh... Caer en lo de Cherry Dawn Aunque... Aunque es la... La opción fácil Y efectiva No me gusta demasiado El Zundu Porque no... No tiene Sunny Day Eh... Entonces el Roleplay Me parece un movimiento Un poco inconsistente La verdad Así que Zundu Como opción Puede ser... Puede estar guay Pero... No te ayudar Contra Sarina Por lo tanto Lo vamos a descartar Porque tiene Thunder Wave Entonces... No me parece... No me parece guay Ya no prende Roleplay Oki 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 doki Si, si You are absolutely right Thank you Eh... ¿Qué cosa nos pondría A venir decente? Wimsicott puede estar guay Ah, Skanga Pilla Sunny Day Skanga es decente Skanga es decente Contra... Contra Kali, eh No joke Mira, chaval Skanga, Skanga Scrappy Not bad Not bad, not bad Ya no Rolea Se pone triste Facts Factores Shogero ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Kang tiene Sacker Pero no mata, ¿no? Si no vas a llegar a Venu Con Sleep Powder Puedes meter a Mandy Coco Eh... Venu Puede estar guay Venu puede estar guay La verdad Con Inner Focus Mejor A ver Inner Focus Va mejor Contra Minxiao Así que Buenas desde Buitrago De los Zoya Mis panas ¿Qué pasa? Guantan, tío Zarina, Eleki, Inci Para este team A ver Eleki es buen pick Aquí Ah, Eleki es buen pick Winsicott, Sunny, Day Tailwind es una opción Esa es buena La verdad Esa es buena Pero La de Kanga Sí que es cierto que No me gusta Demasiado, eh Bronzong y orientes ATR Mmm Bronzong no está mal, eh ¿Sabes qué pasa? Mi... Mi... Yo con Groudon Perdón, con Groudon Con Bronzong Bueno, también implica Groudon Es una relación de... De amor-odio con Bronzong Porque ya no aprende Gravity, tío Entonces, si aprendiera Gravity Sería espectacular De hecho, lo piquearía Uy Eh... Al momento Eh... Pero al no tener... Al no tener Gravity Y tener que blindear el hipnosis Cuando digo blindear Es literalmente pues tirar hipnosis ciego Que por cierto A la NFLU Debería hacer otro sponsor A... A Bronzong ¿Qué es mejor para este formato? ¿Landorvisteo? Normal Eh... Landote Lo negativo de Dante Es que todos sus moves Tienen pocos pp Sí, pero no es tan negativo Porque al final Suele pegar Pocas veces O sea, hace su función Y... Y te dura 4 o 5 turnos Repito Mmm... Suele ser... Para ese... Para esa cantidad de turnos People think People think People think Ahora mismo estamos en eso Hombre, pues Mimis decente, eh Ey, Mimis decente Mimikubon Oye, Mimis muy guay Mimis muy guay con Groudon Sí, tío Mimis... Mimis está muy bien Con Mental Herp Sí, sí, sí Mimis con Mental Herp Está guay, eh ¿Qué os parece? Porque... Me gusta, me gusta Mimikyu, eh Casti cua a Groudon Con... Con Mimis No veis Porque Alex le va a Ripear a Guillermo Castilla No, no entiendo ¿Qué ha hecho... ¿Qué ha hecho Casti? No es malo Pero te obliga... Claro A ver, necesitas un... Un fake out user Que es incinerar O sea... Pero está bien Está bien O sea... Me parece que es... Que es guay Mimikyu, tío Uo, Chirredón Mimis Versus Italia U, true Ni me... Ni me acordaba de eso, tío No me acuerdo ni... No me acuerdo ni de lo que juegan Mis players, tío ¿Es este el seleccionador Que debe tener España? Cancelado, tío Cancelado El es judío, tío Muy mal, muy mal, tío Estás canceladísimo En este canal de Twitch Por estar tanto tiempo Sin entrar Que va, tío Es broma ¿Cómo estás, bro? Fake out el mejor ahorita Es Minshao Bueno, a ver Tengo... Tengo mucho que discrepar Con ese argumento, bro Minshao es el mejor fake outer Con Calyrex A partir de ahí Minshao se convierte En un Pokémon malo Se convierte En un Pokémon malo, tío Hola, Axe ¿Vas a comentar las partidas Contra Hong Kong? Pues creo que Vamos a hacerlo, tío Creo que vamos a hacerlo Creo que vamos a hacerlo El más rápido lo significa Sí, pero Que No os rayéis, chavales Dansberg con Dansberg con Serena Negra Sí, sí, sí Dos partes Me parece Guad Guad Nada, fuera bromas Mimi Me parece bastante guay Y vamos a explicarlo Sobre todo Porque te ayuda Contra el matchup De De Cali Que está Bastante guay Aparte de eso Va bien contra el matchup De Tornahogre O sea Literalmente Si tú tienes el Sol No te van a matar al Mimikyu Lo cual Está muy bien Porque el Groudon Va a ser siempre más lento Que Kior Bueno Por lo general Así que Es muy buen Poké O sea Vértigo Mis 10es, tío Lo apruebo A ver Muy intimidable, ¿no? Sí, por ahora Bastante intimidable el equipo, tío Un Zaptus como el de Wolf Y Zaptus puede entrar genial Para Zacian Sí, ahora mismo Tenemos que preocuparnos De Zacian Hay que pensar Hay que pensar Porque se pueden hacer Se pueden hacer cositas Eh Dame Dame un segundito Vamos Vamos a pensar Y dame chapa Maldita Maldita Vamos a ver Incineros lo vamos a poner ya Eso es seguro Porque Fake out Intimidate aquí Nos viene Perfecto O sea Estos tres seguro Aparte que nos ayudan Mucho contra Zacian Ah, Incy Incy entra aquí Sí o sí Mim, Incy, Groudon Bueno, me recuerda Al equipo de Del chaval que me eliminó Del mundial De 2019 En top 8 ¿Cómo se llamaba, tío? Ya ni me acuerdo ¿Alguien se acuerda del nombre, tío? No me acuerdo del nombre Seguro que sí está Alistair Alistair Ese chaval Es literalmente la enciclopedia Así que Un estaca fresquito Estaca Kazuki, Kazuki Eso es Kazuki Eso es There we go Sí, estaca entra fresco aquí Porque Cherneas Cherneas nos jode un poco Cherneas nos jode un poco Estaca entra bien Estaca entra bien Me gusta Me gusta Estaca Porque Cherneas nos jode un poco Lo único que serían Cuatro Cuatro Físicos Lo cual Y bastante weak A Incy, tío O sea, a Incy en este equipo Te lo van a piquear siempre Pero siempre De más No, a mí mi especial No No sirve demasiado A ver, un segundito Un segundito, chavales ¿Por qué no Incy con TR? No está mal No está mal Incy Lego A ver Cabe decir que Que tanto Incy Lego Como Stacataka No me parecen respuestas Contra Contra Cherneas Si te lo juegan bien O sea, son los típicos Pokémon Que dices Bah, esto es respuesta Contra Cherneas Eh, sí que es cierto Que Incy Lego Pues contra Incy Va mucho mejor Pero Pero, tío Pero, tío Si te juegan bien al Cherne Tienes el Boomlass y el Classic Light Ya está, tío Venu sabor Venu Venu es Gucci, tío Venu me gusta aquí Venu me gusta Yo creo que Stacat es el pick, eh Creo que Stacat es el pick Es que lo necesitamos Realmente, tío El Steel Type aquí Aquí viene Viene decente, tío Viene decente Sí Entry, Coist, Tañido y Snar No, Entry aquí no lo veo, tío Ya tengo una habilidad a tierra Voy a añadir otra Pero no quiero repetir doble Fire, la verdad Sí, este otro lo puedo poner, eh No sería ningún problema Pero sí Me gusta aquí el Staca Vamos a poner Staca Vale Ahora mismo un Tornado Si nos lo jugaran muy bien Creo que nos podría ganar, eh Nos podría ganar Para forzar 50 Como mínimo a Tornado Tengo Venu Resistir Heavy Slam No, olvidaros de Registil, chavales Olvidaros de Registil Que no renta, tío Staca aprende Gravity Eh... ¿Aprende Gravity? No Lo aprendía, creo Aprende Skill Swap, eso sí Lo aprendía antes Gravity, eh Suicun para Speed Control y Stalear Suicun no... No me parece bueno, tío En composiciones de Groudon De hecho Composiciones de Groudon Jugar un Water Type Que no sea Fini Me parece un error, eh Me parece un error, tío No aprovechas al Water Type Fini, sin embargo Lo puedes llevar de... De support Con Nature Madness Moonblast, etcétera Y ahí sí que ya le sacas Bastante más profit Pero... Jugar un Urshie Water Por ejemplo En esta composición Mmm... Te quedas un poco atrás De hecho Fini Aquí, por ejemplo Podría entrar guay Porque es resistencia A los ataques de Ogre Y tienes Haze Que el Intimidity Te puede fastidiar Y justo con Haze Lo eliminas Entonces... Podría estar guay Fini, eh Podría estar guay Sé que no está en esta gen Pero ¿qué opinas de Manaphy? Manaphy es un Pokémon Que nunca se ha podido utilizar En un VGC Eh... Pero es guay, tío Me gusta Un Volador, un Planta O Agua No te viene mal Eh... Planta, sobre todo Planta, planta, planta Planta y... Y va a ser Venu, eh No voy a poner a... No voy a poner a Cherry Voy a poner a Venu Venu entra guay Entra muy guay Probablemente con Sash Sí, creo que con Sash Sí, es que En formato Sindina Creo que Venu Debe ser con... Con Sash La verdad Ibi Saur ¿Al final jugaste Ibi Saur De Asura? Sí, Staka tiene 2x4 Fight y... Y Ground Lilligant Lilligant not bad de Venu No, es que Venu Es muy superior Muy superior, de verdad O sea, simplemente por la... Por la cobertura Que tiene Venu Ya es mejor que... Que Lilligant Tenía miedo que Cali Ice Sash ¿Qué tal, Espy? Si vas Sash No das kills A cosas como... Zazen con Weatherball A ver, puedo hacerlo Life Orb Puedo hacerlo Life Orb Cierto es Buenas, Sonic Roselia Es que depende ¿Cómo... ¿Cómo vamos a orientar este set? Porque... Creo que Weatherball Se lo voy a poner Sleep Powder Igual Energy Ball Igual O Energy Ball O Leaf Storm O Grass Knot Esa es otra Es que podemos... Podemos llevar Grass Knot Perfectamente, ¿eh? En este formato Garcho Maki no entra Nico Lo único que con Grass No te va rico El de... De Rocky Helmet Sí, para... O sea, los Ice Types No me preocupan Teniendo Staka Incy No matas a los Urshii Creo con Grass Sí, seguro A ver Urshifu Venusaur Grass Knot No, ha atacado, tío 40 veces, bro 40 veces le ha atacado A ver, al set... Bulky Maybe no Al set Bulky no Pero vamos Tampoco me preocupa Le puedo tirar primero Le puedo tirar primero Sleep Powder Y después Le tiro dos Grass Knot Hay que llevar Sleep Powder Chavales Y Beltan no te jode Hombre, teniendo Staka Y Mimi Y Incy No me parece Que sea tan, tan, tan Molesto Pero sí que Puede ser tedioso No, Urshii No, no te hace nada Venus ¿Qué es eso? ¿Qué se llevaríais en Venus? Porque yo creo que Sleep Sleep Weather Grass Yo creo que es la play Maybe no poner Stab de De Poison Maybe no llevar Stab de Poison Sí, Zapdos entra bien Zapdos o Fini Yo creo De último Un Flygon Que te mete tipo Tierra No entra aquí Flygon, tío Sería triple Dibilidad Ice Y es que ya tengo Stab de De Tierra El Stab de Dragón No es tan, tan, tan Bueno en este formato Está decente Sí, yo también pienso Igual Asura Sleep Weather Purple Grass Y Protect Sin Protect Es que si lo ibas sin Protect Tiene que ser Sash Perdón Sí o sí Si Si lo ibas con Si lo ibas con Life Orb Si lo ibas con Life Orb Creo que es este el set Seguro Ya veré Esto no lo tengo del todo claro Vale, último Pokémon Hay que decidir esto Porque tengo Dos debilidades a Tierra Que me gustaría parchear Tres a agua Pero bueno Tengo Sol Y tenemos Venus Ahora no me preocupa tanto eso Claro, la movida Si pongo aquí a A Eleki Son tres a Tierra No me gusta Fini Entra bien Fin Tradecente Nada, pero creo que Zapdos Me entra muy guay Este team está Está chulo Sí, pero es que el Zundu Tío Sabiendo que Que existe Sarina y tal No me acaba No me acaba No me acaba Lando es muy molesto Para el equipo Bueno No te creas Tenemos Es que creo que le voy a poner Weatherbolt a este Zapdos Tío Creo que le voy a poner Weatherbolt Thunderbolt Roost Protect Con Rocket Con Rocky Eso seguro Zapdos Bulkis La polla Nada, pero creo que mejor Hurricane Lo mejor Hurricane Si estoy haciendo Me podría venir muy bien En ciertas situaciones Pero Sobre todo contra Zacian Tío Pero al final El Zapdos Le va a quitar el sustituto Siempre al Zacian Con Tibult Y tengo Static Y Rocky El 1 para 1 Siempre lo voy a ganar Es guay el equipo Tío Me falta un poco De daño Así que creo que el Venus No va a ser Sash Sino que le voy a poner Life Orb Y le voy a poner Protect Creo que el set Del Venus Está chulo Hurricane Consol Yes, yes, yes A ver También te digo Muchas veces El El Hurricane Lo vas a tirar En Rain Para Sarina Más bien Porque te tiene que Te tiene que ayudar El Zapdos Contra Sarina ¿Sabes? Si no Sarina Se te puede hacer Muy complicado Porque con Weatherbolt Tendría que depender En muchas ocasiones De retirar a un bicho Para entrar con Groudon Y tirar el Weatherbolt De fuego Al Estatus Ball o Calm Eso no lo tengo Todo claro Para este team Porque maybe Me interesa más El defensivo especial Para Ogre Vale Vale Stack Ataca Protect Seguro TR Body Press Y Gyro Ball Con Safety Gaggles Es el mejor set De Stack Ataca By far Rockslide es Eh O sea Si vas Stack Ataca Con Gaggles Ese es el mejor set Si lo llevas con White Herb Si vas con White Herb El set es Rockslide Y Sustituto Ese es el mejor set Es el mejor set De Stack Ataca Con Con la Hierba La movie es Stack Ataca Gaggles O Incy Gaggles Yo diría que Stack Ataca Gaggles What's your thoughts What is your thoughts Ice No Camino Desprotect Por Bastard Guardian Lo veis tan necesario Aquí White Ward A ver Si que es cierto que El spam de Stack Ataca Incy A V Si no es mala esa Incy A V Entra Entra Decente Y White Ward Puede estar guay Sobre todo para Para Dons Enemigos Ogre Al final Le puedes Robar un game Perfectamente Pero nada Me gusta mucho más El Gaggles Aquí El White Ward Lo contemplo Lo contemplo Y esto Pongo Body Press Si es cierto que Con Rockslide Pego a Zapdos Eso es muy cierto Pero si me intimidan Ya no pego a Incy Entonces Es algo que no No me gusta Vale Creo que el Groudon Lo haremos White Earp Groudon White Eposidrus Groudon White Eposidrus Groudon White Earp Si opino igual Berti Porque al final Intimidate Se hace muy pesado Con el team Entonces White Earp Ayuda Protect seguro SD o Sub Yo creo SD Yo creo SD Y aquí esto Con TR Karantoña Sneak Y Willowisp Groudon Specs Para que no falle Es buen razonamiento Es buen razonamiento Groudon Specs Para que no falle De hecho Sustituimos ya El patrocino Con Alain FLU Le ponemos las Chase Specs Y se soluciona Me parece Gucci Me parece Gucci Groudon Stomping No sé Está guay Pero A ver Si te encuentras Un White Ward No creo que robes games Con Groudon especial Pega muy poco Pega muy poco A ver Si lo haces Specs Te va a pegar bastante De hecho Imagino que A ver Ya es solo por las risas Vamos a Vamos a calcular Groudon Zazian Groudon Normal Air Power Modest Choice Specs Wait Falta La forma de Zazian Bueno Pues es basura Tío O sea Con 84 Ya el rol Se te queda en un 18% Tío Que de hecho De hecho Muchos Zazian Llevan 2-5-2 en HP Y 18% En Special Defense Los Air Power Que pegas al cambio A los Incy Son guapos guapos ¿Matas a Incy? A ver Ah Que rip Chavales Ahí tenéis el cálculo Tío El 2-3-6 2-3-6 Sin incinerar Es más bien por el Choice Specs Groudon Fin No hay más Tío No hay más Es simple Y llanamente Por y para ello Tío Por y para ello Está curioso Está curioso Espera un segundito No, no mata No mata Es duro Es duro Es bastante duro Vale Superberry Funciona en vez de Citrus Sí Superberry También es Es guay No está No está mal O sea Al final Muchas veces A Groudon Le hacen Rollo 50% Con un bicho O 60% Con otro Y Y con su compi 20% Maybe Y te activan ahí La valla O yo que sé En dos turnos Te hacen 75% Te activas ahí La La super valla No está mal ¿Qué tal ser Leo, tío? Ingenior God Spam Vale Incy Lo vamos a hacer Con fakeout Flare Y aquí tengo dudas Y a ver El Zapdos Estoy viendo Que molesta un poco Roxanne Me parece un mojón En esta kataka Pero maybe Tiene que ser Algo que debo llevar Zapdos Me molesta un poco ¿No os parece Que Zapdos Molesta? Inédito El Zap De roca No os lo parece Es que Yo ahora mismo Estoy viendo El matchup Contra Contra Zappy Y veo que Dependo un poco De De Groudon Y de Incy Entonces Otro Zapdos O sea Mi propio Zapdos Puede ayudar Pero creo que El Rocklight Lo tengo que llevar Tío Stone Age Le haces crítico Poc 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 Están hechas Groudon Se podría considerar Te digo Lo de la Superberry Porque si vas a ir SD Necesitas margen Para Para buffarte Si pero es que Yo creo que White Earp SD Está bien Igual SD Está bien Igual Bueno Quería Quería Body Tío En esta kataka Es que Body Es muy bueno Tío Que vais a ver El daño Que le dará El Rocklight A Incy Tío No le va a hacer Nada Vale Incy AV O Superberry Bueno He dicho Superberry Me parece Un pelín Inferior A Citrus Puedo hacer El set Típico Con Fake out Fairly Sparting Shot Trot Shop O el AV Tío O el AV El AV Estaría bien También Con U-Turn La U es mejor Contra Ogre Sí, sí, sí Es bastante mejor Contra Ogre Yo no renuncio Ni a Parting Shot Yo creo que opino Igual que tú Maxi ¿Qué pasa, tío? Pero hay tanto miedo A Ogre Con este equipo Chavales ¿Creéis que Debería hacer AV Incy Simplemente Por Ogre Yo creo que no Yo creo que no ¿Qué opináis? Dejar sin protect A la stack Ataca Y ponerle body Y no vas mal Ya llevas Pero es que creo que Stack Ataca Sin protect Pierde mucho, tío Porque muchas veces Te quieren hacer el focus A stack Y puedes tirar En muchas ocasiones Yo que sé Tienes un compañero Rollo Vamos a poner ejemplo Stack A Bennu ¿Vale? Y retiras al Al Bennu Y pones a Incy Proteges al stack Ataca Y tienes ahí presión De TR No sé Yo no renunciaría A protect Con stack Ataca Por ejemplo En el set De Gaggles Que muchas veces Necesitas Hacerlo funcionar Más de support Para poner el TR Y demás Yo creo que Que necesitas la protect En el White Terp Significaría que Stack A sería más Sweeper en TR Sí Sería You turn snarl Yo creo Con AV Andy Entonces Ahí sí que Puedes evitar La protect ¿Cómo lo veis? Así el equipo ¿Cómo lo veis? ¿Cambiaríais El moveset Del Mimikyu? ¿Lo cambiaríais? What's your thoughts? What is your thoughts? Yo creo que está bien El moveset Del Mimikyu Play Rough Va bien Sneak va bien Willow va bien Algo que pensé En lugar de Willow Es Destiny Bond Tío Porque hay muchas ocasiones Mira ahí está Santi Lo pone por el chat Puede estar guay Destiny Bond En muchas ocasiones Mimis peso muerto Tío Y tiras Destiny Bond Te lo rematen Y te ibas un game ¿Lo probamos con Destiny Bond? Sin Willow ¿O qué decís? ¿Que no vale la pena? Puede estar guay ¿Eh? Puede estar guay Destiny Bond Venga Lo probamos Lo probamos Con Destiny Es que podemos robar games La verdad Bastantes games De hecho Vale Eh Me gusta ¿Algo que cambiaríais? ¿Algo que diríais Que nos cuadra? En plan En cuanto a matchups El equipo En cuanto a matchups Me gusta Tengo que Tengo que admitirlo Rusty Gol Hurricane Rocky Helmet Bien Mazazo para TR Eh Para los Kyogre Perdón Viene guay Viene guay Sin duda Pero Creo que lo voy a dejar Mental Porque no lo voy a hacer Demasiado Sin no tener la Life Orb Si Weatherball Zaptos Lo consideramos Pero Al Al necesitar a Zaptos Sobre todo contra Sarina Y el matchup de Ogre Creo que Nos renta más El Hurricane Pondría Bodypress Para priorizar Incinuar sobre Zaptos Y no depender de P-Blades Ya Yo opino igual que tú Yo opino igual que tú Maxi De hecho me parece Un muy buen take Eh La movida es que Me da un poco de miedo Zaptos Tío No quiero Es que al final Tengo cositas Para Lindsey Tengo Groudon Tengo Rocky Helmet Pero Zaptos Pero Zaptos Si que se puede hacer Un poco Tedioso Tío Bodypress En Staka Si si La verdad es que El Bodypress Yo coincido mucho Con vosotros ¿Eh? ¿Cómo le haces Frente consistentemente A Landorus Incarnate? Bueno Tenemos muchas cosas Contra Landorus Incarnate ¿Eh? Staka en TR Le gana Groudon Le gana Realmente En TR También O sea El Gyroble Le hace una barbaridad De daño Hitcrash Le hace mucho daño Zaptos Yo creo El 1 para 1 Le gana También Incluso Mimi Si se pone tonto Con el Destiny Bon Y demás A mi el que me preocupa Más Que no mencionáis Es el El Landorus Terian Landorus Terian Si que puedo ver Que me fastidia Un pelín más Pero lo otro No Yo no tengo cositas Para Para el Incarnate El Terian Si que me da Un pelín más De Volcarona No Tenemos Stakataka Con Rockslide Mira Otro De hecho El Stakataka Tiene que ir Con Rockslide Porque si no El Volcarona Y el Zaptos Tenéis razón Ahí Con que Volcarona Y Zaptos Se te puede Atragantar Vale 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 Me gusta Vale Buen team ¿No? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece El equipito? Aquí estaría El El Super Team Está guay Me gusta Encima se ve chulo Tío Porque yo tengo El mismo team Casi Y lo peor de todo Son los Obre Y los Lando Tienes casi El mismo equipo ¿Cuál es tu equipo De Zedapop? Así por curiosidad La verdad es que Me ha gustado Tío Me ha gustado Me ha gustado El team Aquel Aquel Le da a cabo Venu Lifeholt Mira Pinusaur Kyogor Rasnod Esto es el primal Esto es el primal Le ha Le ha moscao A esto Cositas Y la mechapa Maldita HP Fire Nada Nada A ver Alzacian Bulky No le damos A matar Tal vez un Groudon Pero con Roto de Viento Se puede Se puede Probar Eso Que tal Serania Tío Lo único Malo Es que No tiene El Fire Tick Entonces Seruption Me recomiendas Este equipo Para empezar En el WC No Para nada Gofre Me parece Un equipo Complicado De manejar Para alguien Que se Inicia A ver Un equipo Para Iniciarse Ahora mismo Te iría Al Tornaobre El Tornaobre Exacto Le pega Castiel A Urshii Tornaobre Es algo Algo sencillo Tío Para Para iniciarse De hecho Si alguien Tiene Si alguien Tiene Algún page De Tornaobre Y lo puede pasar Por el chat Para ayudar A Gofre U Pues ya lo sabéis Echale un cablecillo Pero voy a dejar El page Por Por Ahora